La calidad de aire en Cali sigue generando preocupaciones en las autoridades ambientales, debido a los altos niveles de contaminación que este presenta, especialmente en el sur de la ciudad. Por tanto, Carlos Eduardo Calderón, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DACMA, manifestó que uno de los problemas que afecta el aire es la contaminación de los vehículos. El tema meteorológico, que ha propiciado unas condiciones climáticas adversas y que permiten mayores niveles de concentración de partículas contaminantes en sitios específicos de la ciudad. Pero por otra parte, están las emisiones de los vehículos automotores, que son la principal fuente de contaminación, particularmente de CO2 y de partículas respirables. El funcionario expresó que el modelo de construcción de Cali no ha permitido que los vientos circulen libremente por la ciudad, lo cual represa aires contaminados. Pensamos que esos vientos que nos procuran los farallones de Cali tienen que seguir sirviendo a la ciudad para disipar la contaminación producida al interior de la misma, para disipar esas islas de calor. Pero si hacemos un proceso de construcción que impide que esos vientos lleguen a la ciudad y que sean disfrutados esa brisa por todos los ciudadanos, pues vamos a tener inconvenientes en ese proceso de mitigación de estos impactos. Por lo tanto, el tema del clima también es un tema asociado al modelo de crecimiento de la ciudad. Ante la latente preocupación, el funcionario público hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para analizar la calidad de aire de los caleños. Sin embargo, en los últimos días, las partículas de aire han sido inferior a 2.5, lo cual representa un riesgo para los ciudadanos, especialmente los niños y adultos de la tercera edad.